J.M. Noticias, el canal del Festival de la Leyenda Vallenata. Hoy se inician los concursos de acordeoneros aficionados y otros eventos en el marco de la versión 57 del Festival de la Leyenda Vallenata. Desde el Parque Los Algarrovillos se empiezan a presentar los acordeoneros aspirantes a la corona de rey aficionado. Aquí nos encontramos con uno de ellos. ¿Me recuerda su nombre? Yo soy Juan José Cáceres. Juan José Cáceres, ¿de dónde y cuántas oportunidades se ha presentado el festival? Yo soy de Valledupar, César, y llevo seis festivales, infantiles, entre infantiles y juveniles. ¿Cuál ha sido el resultado que ha obtenido usted en estos festivales? Primero que todo, la vitrina que uno se da en los festivales, eso es muy importante, el fogueo. Pero la última vez quedamos de octavo, pero este año venimos con todas para quedar de primero. A ver, de los cuatro aires que compone su folclor, vallenato, ¿en cuál se siente usted más seguro? Me siento más seguro en el merengue. ¿El sol y la puya? El sol y la puya estamos perfectos, pero me gusta más el merengue. A ver, esto sin lugar a dudas es una competencia de los mejores intérpretes del acordeón, quienes vienen año tras año a participar. Usted dice que lleva varios festivales y algún día se va a llevar el título de rey. Claro que sí, hicimos el esfuerzo para prepararnos, no es fácil, vamos para adelante. Y ante todo, primero son los sueños, hay que ir por sus sueños. Usted dice que en el aire que mejor se defiende, ¿cuál es una demostración para los televidentes? Bueno, sin lugar a dudas con el merengue no se gana. Aquí hay dos aires que son fundamentales, el sol y la puya. Tomás, toca la puya. Tomás, toca la puya. Tomás, toca la puya. Bueno, ya lo ven, primer participante que entrevistamos, tiene el honor de abrir esa cortina de aspirantes a ser rey del festival de la leyenda vallenata en su versión 50. Nosotros vamos a seguir recorriendo este sitio para ver a qué otros aspirantes a la corona podemos entrevistar. Música